La psicología no solamente como una parte importante para que nosotros podamos avanzar el ingreso a la universidad, sino también el curso de psicología como un elemento importante en nuestra vida. La psicología para nuestra vida, para nuestro bienestar personal, para el bienestar con las personas que nos rodean. Lo psicológico lo puedes aplicar en tu vida, para ti mismo, y también lo puedes aplicar con tus amigos, con tu familia, tratando de tener una mejor relación con los demás, un mejor desarrollo personal, social. Una interacción que te haga sentir feliz, que te haga sentir bien. Entonces veamos una psicología, una psicología útil para el ser humano. Eso es lo que tenemos que tratar de entender. ¿Ok? Espero que ya estén conectados. Vamos a compartir la presentación de esta mañana, donde tenemos que hablar acerca de la psicología como ciencia. ¿Ok? Vamos a ir entonces a la subida de la presentación, porque lamentablemente a veces cuando hago la presentación desde mi escritorio, el sonido no es muy bueno, baja el sonido. Entonces vamos a tratar de que esto no ocurra a través de la subida, pues, de la presentación. Bien, acá tenemos, esperemos que esto lo trate bien y que no demuestre mucho, lo he tratado de pasar al PDF para que no se alteren un poco las imágenes y las palabras, porque en la mañana vi que se movía, y ya no se veía tan bien como en el PPT. Pero el problema es que cuando comparto el PPT de mi escritorio, hay que cantar el sonido. Pero no estén hablando. Si hay problemas con el sonido, por favor no hay que encontrarme por el chat, avíseme al profesor, no se le escucha bien. Entonces quitamos la cámara, porque quitando la cámara hemos visto que también se soluciona este problema del sonido. ¿Ok? Pues ahí estamos trabajando con lo que van a hacer las apositivas de esta mañana, ¿no? A ver, vamos a ver qué está pasando aquí, porque está entrando la presentación, que es lo que necesitamos ahorita ver. Hemos hecho eso de presentación, y acá está la presentación. Ok, le damos un clic a la presentación para que se sube. Ok, vamos a quitar ya entonces la cámara para que no esté un poco listando, pero la presentación como que no está apareciendo. A ver, vamos a ver, vamos a hacer... Vamos a detener el compartir, porque parece que el problema se está dando acá. Vamos a detener el problema de compartir, a ver qué pasa. Ya, y ahí tenemos, ¿no es cierto? Ustedes están viendo, están viendo ya la pantalla. Ok, a ver, esto lo volvemos a ver. Buenos días, buenos días a todos los estudiantes. Buenos días, buenos días. Ok, buenos días a todos. No se preocupen porque vamos a ir avanzando. Díganme si se está visualizando el PPT, que es lo que me interesa ahorita, saber cómo se están, si están visualizando el PPT. Ok, porque cuando hago el compartir, pareciera que hubiera un problema. Ahí ponemos el compartir. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre la psicología como ciencia. Ahí comienza nuevamente el compartir. Pero ya yo no veo el compartir. El problema hay ahorita con el sistema. Y está como un poco extraño. Ok, cuando hablamos de la psicología como ciencia, pues hablamos de una psicología muy asociada a todo lo que es la filosofía. Primero que todo, porque estuvo a la filosofía. Pero también luego vamos a hablar de una filosofía, pues una psicología que se va independizando, ¿no? Que poco a poco se va independizando. Ok, voy a comunicarme un rato con la instructora. Chicos, estén ahí, no se me muevan. Bueno, estoy haciendo como, mire, yo hago el compartir la presentación. Ya está supuestamente... ¿Me está escuchando, tutora? Procibemos su presentación, como ya la mostré acá. Bien, estimados estudiantes, como estábamos conversando temprano, pues yo les decía que básicamente la psicología como ciencia, pues no ha sido siempre ciencia. La psicología primero ha nacido ligada como una rama de la filosofía. Y poco a poco, poco a poco, a través del tiempo, la psicología ha ido, pues, como separándose o divorciándose un poco de la filosofía. Y convirtiéndose primero en una ciencia y luego en una profesión. Vamos a revisar entonces un poco lo que es la psicología y su desarrollo histórico. Y cómo es que se va convirtiendo en ciencia y en profesión. Eso es lo que nos interesa ver esta mañana. Ok. Al principio, pues, cuando se ha hablado de la naturaleza humana o de la naturaleza de lo psicológico, siempre se ha tenido una explicación un poco mágica. No se ha asumido, pues, que lo psicológico ha tenido un origen divino o de repente demoníaco, ligado, pues, a la presencia de una alma colocada por un ente superior. Entonces, se ha tratado de explicar lo que ocurre en el universo y lo que ocurre en las personas. Se ha tratado de explicar, ¿sí?, con un pensamiento mágico. Pero la historia de la humanidad ha ido haciendo, pues, que el ser humano vaya investigando, observando la realidad, viendo cómo la realidad se comporta de una manera. Y esta abstracción del pensamiento del ser humano ha permitido, luego de la observación de la realidad, de definiciones de problemas con la realidad, de asumir que algo está ocurriendo, o sea, hay una hipótesis, de la realización de experimentos, de los análisis de resultados y de llegar a conclusiones, Entonces, esto ha permitido, pues, un pensamiento científico. El ser humano desarrolla un pensamiento científico, un pensamiento basado en la objetivación de la realidad a partir, pues, de la abstracción y de la puesta a prueba de lo que uno abstractamente ha hipotetizado. Entonces, hemos ido pasando de un pensamiento mágico a un pensamiento científico. Aún hoy en día, estimados estudiantes, aún hoy en día van a encontrar que todavía mucha gente tiene un pensamiento mágico. Mucha gente explica las cosas mágicamente. De pronto alguien viene y al consultorio psicológico, me recuerdan que yo soy psicólogo, que estamos en el curso de psicología, y de pronto alguien viene y le dice, no, este, yo creo que estoy así de mal y de triste porque me han hecho brujería. Entonces, tienen un pensamiento mágico. Todavía aún hoy en día hay gente que tiene pensamiento mágico, que no asume que lo que le va ocurriendo es causa y consecuencia de su comportamiento y del comportamiento de la realidad, del ambiente. Bien, la psicología entonces, les he dicho yo, está muy pero muy ligada a la filosofía. Y esta ligación filosófica la podemos encontrar nosotros, inclusive, ¿no es cierto?, siglos antes del nacimiento de Jesucristo, en la filosofía griega. Un personaje va a resaltar ligado a lo psicológico. Este personaje escribió el tratatus del ánima, o sea, el tratado del alma. Ese personaje es Aristóteles, este filósofo griego considerado empirista. ¿Por qué empirista? Porque hablamos de que la experiencia en la que ver dándole forma al espíritu del alma distingue el tipo del alma, vegetativa, sensitiva y racional. O sea, un alma de las plantas, otra de los animales y otra del ser humano, que sería la racional. ¿Ok? Más adelante aparecerá ya, pues, no, René Descartes, muchos pero muchos siglos después, en el siglo XVIII, René Descartes, Renato Descartes, ya deja de hablar de alma. Durante muchos siglos se asumía que el alma era la explicación de lo psicológico. Descartes dice, no, no existe un alma, lo que existe es una mente, un ente interior, ¿ok?, que se encuentra alojada en la glándula piñal, lo decía Descartes, en la glándula piñal. Otro filósofo que va a aparecer también en este siglo XVIII es John Locke. John Locke va a plantear que la mente es una tabula ras, un papel en blanco, un lugar en donde las experiencias escriben las ideas. O sea, asume también la misma posición que Descartes, la mente, como objeto psicológico, pero él menciona porque esta mente viene como una tabla rasa. Algo similar decía Aristóteles. Aristóteles, recuerden, dice que la experiencia, ¿sí?, la experiencia es la que va a ir, ¿sí?, formando esta alma. ¿Ok? Acá también John Locke es considerado en pie porque él también asume que la experiencia escribe en la famosa tabla rasa, en el famoso papel en blanco. Continuando con los antecedentes, vamos a ver, pues, que van a surgir, no solamente ahora filósofos, también comienzan a ingresar otros profesionales, como los médicos. Joseph Gall, un fisiólogo, un médico, va a plantear la frenología como explicatorio de lo psicológico. Para Joseph Gall, las funciones conductuales y de rasgo de personalidad están ligadas a zonas del cerebro. Imagínense, en ese tiempo, miren, en ese tiempo, ¿ok?, los frenólogos lo que hacían era agarrar tu cabeza, tocaban tu cabeza y de pronto, ¿no?, tocando la cabeza, ellos percibían de repente algunas protuberancias, algunas zonas más grandes o pequeñas o de repente hendiduras en el cráneo. Y entonces, tocando, ¿sí?, la cabeza, ellos planteaban que uno de pronto era demasiado activo, reactivo, impulsivo, ¿ok? Entonces, la frenología asumía esa posición, ¿ok? La psicofísica es desarrollada por Ernst Weber y Gustav Fechner. Para los psicofísicos, ¿no?, las diferencias individuales, o sea, las personas son muy diferentes. Y esta diferencia se puede observar a través de la relación cuantitativa entre la magnitud de un estímulo y cómo está percibido. O sea, los estímulos físicos ocurren en la realidad, por ejemplo, el calor, por ejemplo, la electricidad. Y con instrumentos de medida podemos saber cuánta electricidad, cuánto sonido, cuánto calor existe físicamente, ¿ok? Entonces, hay instrumentos de medición física que son precisos, ¿ok? El peso, por ejemplo, ¿no?, el peso, ¿sí?, está en kilos, en gramos. Entonces, la balanza mide con exactitud, un gramo, dos gramos, tres gramos, cuatro gramos, mide con exactitud. Pero ahora, poner, ¿sí?, ese peso en la mano de un individuo y de otro individuo, tal vez es percibida de una manera distinta o igual. ¿Ok? ¿Van entendiendo? Entonces, se va viendo la reacción ante el estímulo físico. ¿Cómo percibe cada persona el estímulo físico? Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando usted va al médico para que le ponga una inyección, ¿no? Hay gente que todavía ni recién está tocando la puntita en la inyección y están gritando. Y otros ya le colocaron inyección profundamente y nada. Entonces, uno sintió más que el otro. Uno percibió más que el otro y el estímulo ha sido el mismo. La misma hipodérmica, la misma medicina, la misma persona, pero la sensibilidad de cada uno es distinta, ¿no? Y la manera como lo percibe cada uno es distinto. Pues los psicofísicos iniciaron experimentos justamente tratando de ver estas diferencias individuales ante la estimulación física. ¿Cómo se vive psicológicamente la estimulación física? Esa sería la psicofísica. Pero estén entendiendo. Bien, la psicología, la psicología como ciencia, porque hemos visto que ha estado ligada, han visto, a la filosofía y también a otras disciplinas como la psicofísica, como la frenología, como la medicina y la filosofía sobre todo. Como ciencia, podemos decir, pues, que su acta de nacimiento se firma en 1879, con la fundación del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. ¿Quién fundó ese laboratorio? Ahí lo tenemos, Wilhelm Wun. Wilhelm Wun continuaba con experimentos psicofísicos usando la introspección experimental. ¿Cómo es eso? Pues, básicamente, se hacen experimentos psicofísicos, pero la persona debe verbalmente manifestar lo que está percibiendo o sintiendo. ¿Ok? Etimológicamente, la palabra psicología proviene de dos voces griegas, ¿no? Una voz griega es psique. Y otra voz griega es logos. ¿Ok? Entonces, hablamos de psique que es alma, logos, discurso, estudio, tratado. Si juntamos los dos, entonces, ¿estamos hablando de qué? De el tratado o estudio del alma. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, al unir ambos, estamos mencionando, pues, de que estamos hablando ahora del estudio del alma. ¿Correcto? Sin embargo, esta definición, ¿sí? Esta definición luego será superada, ¿no? Por definiciones que ya no solamente ven lo etimológico. Recuerden que Aristóteles, ¿recuerden que Aristóteles, sí? Entonces, recuerden que Aristóteles, él manifestaba, pues, que tenía un escrito, ¿no? Hay un escrito que justamente es el tratatus del alma, ¿no? Y acá, pues, esta definición, lo cual en el historial era griego, ¿no? Está muy ligada, ¿no? Cuando se habla de estudio o tratado, tratado del alma. ¿Ok? Ahora, esta definición, como lo estaba manifestando, esta definición va a ir cambiando. Va a ir cambiando porque vamos a observar nosotros, pues, que la actual definición de psicología es distinta. Esa definición, pues, nos dice ahora que la psicología más bien es la ciencia que estudia los procesos mentales y el comportamiento. Luego de Wilhelm Wung van a surgir las escuelas psicológicas. Primero las escuelas, ¿no? Clásicas en psicología. Y posteriormente a las escuelas psicológicas van a nacer los paradigmas psicológicos. ¿Ok? Las escuelas se caracterizan por ser dogmáticas, cerradas. O sea, lo que asumen es verdad absoluta. En cambio, los enfoques, ¿no? Vamos a ver más adelante si los enfoques son un poco más abiertos. La primera escuela que va a surgir es la estructuralista, ¿no? En 1879 también se da como época o fecha, pues, de fundación de esta escuela. Se asume, pues, que el fundador es Edward Tischner, que era discípulo de Wilhelm Wung. Por eso vemos acá la figura de Wung en la parte inferior. Wung también se consideraba como un estructuralista. ¿Ok? Y estructuralismo, ¿qué pueden ver? Acá podemos ver nosotros dos partes diferenciadas, ¿no es cierto? Vemos dos partes diferenciadas. Una parte que es estructura, ¿ven? Es estructura. Entonces, ¿qué es lo que estudio? La estructura. Lo que se estudia es la estructura. ¿Ok? Eso es lo que se va a estudiar, la estructura. ¿Cómo está estructurada la mente? ¿Correcto? Eso es lo que se va viendo. Y para Tischner y los estructuralistas, ¿no? La mente estaría estructurada por átomos, átomos de la mente. Estos átomos de la mente conformarían sensaciones, sentimientos e imágenes. ¿Ok? Más adelante, más adelante, vamos a ver ya también a fines del siglo XX, del XIX, fin del siglo XIX, vamos a encontrar el funcionalismo. Funcionalismo. Aquí lo que interesa es cómo funciona, ¿ven? Cómo funciona. ¿Cómo funciona qué? Cómo funciona la conciencia. Cómo funciona la mente. Asumiendo la mente, pues, como el objeto del estudio. El funcionalismo, al tratar de ver cómo funciona la conciencia o la mente, está tratando también, pues, de ver cómo funciona lo psicológico. ¿Correcto? Y surge aquí, pues, el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? La utilidad. La utilidad de lo psicológico. Cómo nosotros podemos utilizar, ¿sí? Cómo podemos utilizar, ¿ok? Lo psicológico. ¿Sí? ¿Para qué nos puede servir lo psicológico? ¿Cuál será su utilidad? Entonces, la primera utilidad que se ha dado en el pragmatismo, ¿sabe cuál ha sido? La psicología escolar. El psicólogo al servicio de los estudiantes y profesores para mejorar el rendimiento. ¿Ok? Entonces, surge ya ahora, pues, la psicología al servicio de la humanidad. Ellos también son considerados fundadores de la psicometría. Ojo, también se les considera fundadores de la psicometría. ¿Por qué? Porque aquí es donde nace la medición de lo psicológico. ¿Sí? Los representantes, pues, del funcionalismo son William Jace y John Dewey. Posteriormente, va a surgir la reflexología. La reflexología asume, pues, básicamente el estudio de los reflejos, ¿no? Le interesa ver cómo es que funcionan estos reflejos. Y se asume que los procesos psicológicos se reducen a reflejos. A reflejos incondicionados y reflejos condicionados. Entonces, la persona, el ser humano, va respondiendo al entorno con reflejos que vienen de nacimiento. Que se consideran reflejos incondicionados. Pero en base a esos reflejos que vienen de nacimiento, a esos reflejos incondicionados, en base a ellos, es que va a ir surgiendo, ¿sí? Las conformaciones con otros estímulos neutros en reflejos condicionados. O sea, un reflejo, un reflejo condicionado se va a formar por la asociación de un estímulo neutro con uno incondicionado. Si se asocian ellos dos, al final la persona tendrá un reflejo condicionado. Entonces, el clásico experimento de Pablo, recuerden ustedes, el perrito que siempre saliva ante el alimento. La salivación se produce por el alimento. Es un reflejo incondicionado. Pero él hacía sonar un metrónomo y no provocaba salivación. Cuando se asocia el alimento con el metrónomo, o sea, primero el metrónomo, luego el alimento, primero el metrónomo, luego el alimento, tantas veces se repite eso, que llega el momento en que el perrito saliva cuando suena el metrónomo. El metrónomo era un estímulo neutro, pero por asociarse con el alimento, que era incondicionado, llega a ser ahora un estímulo condicionado que produce el reflejo de salivación condicionada, ¿ok? Bien, así trabajaban los reflexólogos, ¿correcto? Sigamos. Más escuelas, más escuelas. Si ponemos en orden, y a mí me gusta ordenar las cosas, antes inclusive del funcionalismo estuvo el psicoanálisis. Vamos a ordenar un poco esto. El psicoanálisis, el psicoanálisis, ¿ok?, aparece también a fines del siglo XIX, ¿ok? Y el psicoanálisis plantea, pues, ¿no?, el estudio del inconsciente. O sea, ya no la mente, ya no el alma, sino un inconsciente. Para los psicoanalistas, ¿no?, cuyo fundador fue Sigmund Freud, lo que importa psicológicamente es el inconsciente. Y lo que importa para la psicología de la persona en el presente son sus experiencias infantiles. ¿Qué le pasó en la infancia? ¿Tuvo una infancia feliz o infeliz? ¿Sufrió de traumas? ¿Ok? Freud es considerado pansexualista porque todo lo veía con el sexo. O sea, para él cualquier problema tenía una connotación sexual. Por eso también estudia mucho los impulsos sexuales. Luego del psicoanálisis, ¿sí?, yendo en orden, sigue la gestal, ¿no? Sigue la psicología gestal, 1912, ¿ok? En Alemania, Max Wehrmeier, Wolfgang Kohler, ¿sí?, van a fundar, pues, la escuela gestáltica. Gestal es una palabrita en alemán que significa totalidad. Entonces, aquí los gestálticos asumen también el estudio de conciencia, pero una conciencia como una totalidad. ¿Ok? Para la gestal, la persona al percibir la realidad, al ver la realidad, la percibe como un todo. Ustedes vean aquí la figura inferior. La figura inferior. ¿No? Vean por ahí escribiendo en el chat, ¿qué es lo que ven aquí? ¿Qué es lo que ven? ¿Sí? Ahí voy leyendo el chat, y en el chat voy viendo que algunos dicen que ven una copa. ¿Sí? Algunos dicen, ve una copa, profesor, ve una copa. Por ahí alguien ha puesto que ve un florero. Uy, un florero. ¿Sí? Por ahí alguien está diciendo, no, veo dos caras. Ah, miren, ven. Sí. Entonces, cada uno está percibiendo la realidad como una totalidad. Algunos como copa, formó una totalidad copa, y otros como cara, formó una totalidad caras. O florero. Entonces, cada uno le da un poquito su experiencia también, su memoria, que hace que por pregnancia, porque uno ha visto y hay imágenes previas, uno de pronto crea algo que ya vio antes. Esa es la pregnancia. Y el insight es el darse cuenta, ¿no? De pronto cuando comienzan, oye, ¿verdad? Hay tanto una copa como dos caras. Ah, en ese darse cuenta, entró el insight. Darse cuenta de manera súbita. Entender algo de manera súbita sería el insight. Bien. Y ya en el mismo momento, el ejercicio de la competición completa, todo lo que antes se habló de psicología, porque se hablaba de percepción, algo interesante. No se hablaba de inconsciente, algo súper interno, se hablaba de mente, se hablaba de alma. Todo subjetivo, todo ideal, todo interno. Watson va a decir, no, no, no. La psicología, si quiere ser ciencia, no puede estudiar cosas que no sean observables. La psicología tiene que seguir el método científico. Y estudiando conciencias, inconsciencias, estudiando almas, espíritus, que no son accesibles a nuestros órganos de los sentidos de manera directa, la psicología no puede desarrollarse con conciencia. Entonces, Watson, en un escrito llamado La psicología como la del conductista, en 1913, va a fundar el conductismo. O sea, ese artículo, hoy en día es conocido como el manifiesto conductista, porque en ese artículo, pues, Watson va a diseñar, plantear, lo que él consideró como ciencia en psicología. ¿Ok? Acá, veamos, el elemento de John Watson. John Watson, inclusive, pues, lo conocido por la reflexión soviética. En principio, Watson, pequeño, Albert Watson, lo que trató de hacer, es que él aprendía. Y se trató por la asociación de estímulos. Entonces, eso se usó una típica, ¿ok? Cuando se producía temor en el bebé, en Albert, él no tenía miedo cuando veía a la rata. Pero cuando se asoció tantas veces la rata con el sonido de un gong, el gong cuando nada, un sonido fuerte, ¿no? Después, esos flores, los flores, cuando volve la gong y vibra. Pero si, pero recuerden, al comienzo no producía eso la rata. Cuando se asoció la presencia de rata con sonido contante, en el momento en que, si ese en el gong, la sola presencia de la rata, produjo miedo, temor, se puso a llorar. Entonces, aprender miedo a tu nuevo estímulo. ¿Ok? Bien, aquí nos quedan ya las estímulos. Y, obviamente, los enfoques, que yo les decía más temprano, los enfoques son un poco así, un poco más relativos, no tan cerrados, ¿no? Como... ¿Ok? Los enfoques son un poco los conocimientos de... Y los abrazan, los asumen, los reinterpretan. ¿Ok? Vamos viendo cada vez. El psicodinámico, los seguidores del psicoanálisis, y que de pronto replantean un poco el psicoanálisis, dentro de ellos está Karen Hornig y Jane Placán, plantean, pues, el estudio de los impulsos inconscientes y los conflictos, los traumas. ¿Ok? O sea, mantienen, de todas maneras, pues, la idea de que hay que estudiar el inconsciente. Hay que estudiarlo, ¿no? Pero hay que estudiar cómo este inconsciente, pues, tiene conflictos entre el yo, el superyo y el ello. Los traumas, las vivencias infantiles que de pronto han traumatizado a la persona. Es bastante similar al enfoque... Bueno, a la escuela psicoanalista, porque proviene de ahí, pero ya no es pansexualista. O sea, no como Freud, que todo lo veía con el sexo. ¿Ok? El enfoque conductista, ¿sí? El enfoque conductista, pues, tiene, como ustedes han visto, su origen, ¿no?, en lo que es la escuela conductista. ¿Ok? Este enfoque conductista sigue manteniendo, pues, la conducta como objeto de estudio. Pero, a diferencia del planteamiento de Watson, que decía, solo se estudia la conducta observable, Skinner, Eisen y otros conductistas modernos, o también llamados neoconductistas, plantean que, además de la conducta interna, también se puede observar, ¿sí? Además de la conducta externa, que diga observable, también se puede, ¿no?, estudiar la conducta interna. ¿Ok? Que viene a ser un lenguaje interior. ¿Cómo la persona tiene fantasías, pensamientos, a través de una conducta verbal interna, dice el enfoque conductual. El enfoque conductual, ¿sí? ¿Ok? Ya no solamente asume la posición de que se van formando reflejos condicionados, sino, además, considera, pues, Skinner y Eisen consideran que la conducta, la conducta está influida por las consecuencias, que las personas desarrollan más conductas cuando las consecuencias son positivas para ellas y disminuyen la fuerza de la conducta cuando las consecuencias son negativas. Vale decir que el comportamiento de la persona tendrá más frecuencia, se repetirá más veces, ¿ok? Si ha recibido del entorno, ¿ok?, una apreciación positiva, por ejemplo, halagos. En cambio, disminuirá en su fuerza, en su frecuencia, si del entorno ha recibido castigos. Entonces, en síntesis, en el enfoque conductual se asume que nuestra psicología, nuestra conducta, ¿sí?, está en función a los castigos y refuerzos que recibimos del entorno. Es la experiencia en la que va a irle dando fuerza a la conducta. ¿Recuerdan que vimos otros empiristas en la filosofía? ¿No? ¿Se acuerdan? Vimos que John Locke era un empirista y también vimos que Aristóteles también planteaba el empirismo. O sea, vemos ahí una ligazón filosófica con el empirismo. ¿Ok? Y luego tenemos el enfoque cognitivista. Cognitivista, ¿no? Donde, pues, Acapiayek y Bandura asumen, pues, que lo psicológico se concentra principalmente en los procesos mentales, en la actividad del cerebro que procesa información. ¿No? Los problemas mentales estarían en el cerebro que es capaz de procesar información. Y gracias a esa información que se procesa, tenemos juicios y tomamos decisiones. Entonces, a diferencia del enfoque conductual, donde la conducta, ¿sí?, es lo principal, aquí en el enfoque cognitivo, el proceso mental, o también llamado proceso mediador, sería el elemento principal. Miren, ni los cognitivos ni los psicodinámicos dicen que la conducta no existe. Dicen que sí existe. Pero, ojo, su objeto de estudio es distinto. Para el cognitivo, la conducta, ojo, para el cognitivo, la conducta, ¿sí?, nos permite inferir el proceso mental. La conducta nos permite inferir. ¿Qué quiere decir eso? Que con el comportamiento inferimos el proceso mental y cómo está. Por ejemplo, inteligencia. Inteligencia es un proceso mental. ¿Ok? Pero está interno, no lo ves. ¿Cómo lo ves? Con la conducta. Si el estudiante responde muy bien las preguntas de un examen, ¿qué decimos? Que es inteligente. O sea, por la conducta, inferimos el proceso mental. Y los exámenes, ¿qué dicen? Que la conducta proyecta al inconsciente. ¿Ok? O sea, que tu conducta está proyectando tu inconsciente. Entonces, cuando de repente dices una palabra equivocada, no te dices, bueno, tiene un laxus. Un inconsciente. Algo malo le está pasando internamente. ¿Ok? Otros enfoques, otros enfoques reales son, pues, humanista y el biopsicólogo. ¿Ok? Entonces, humanista, plantea por Carl Rogers y Abraham Maslow, asume, pues, que el ser humano es una persona que nace con capacidad de libre albedrío y que debemos estudiar al ser humano como una persona, no como un sujeto que está en función del inconsciente o de los estímulos externos, sino como un sujeto que, que por sí mismo busca autorealizarse. O sea, que nacemos con una predisposición, dicen Maslow y Rogers, para autorealizarnos. A eso se llama motivación. Entonces, las personas tienen motivaciones, elementos que los impulsan a salir hacia adelante para el enfoque humanista. Entonces, somos lo que la motivación, lo que la autorealización hace que seamos. El enfoque biopsicológico, más bien, asume, pues, que el comportamiento y los procesos mentales están en función al sistema nervioso. Que hay zona del cerebro, hay zona del cerebro del sistema nervioso en su conjunto que tienen, pues, poder, dirección, control, manejo de la conducta o del proceso mental. Entonces, las, entre comillas, neurociencias aportan un poco a entender el comportamiento desde el funcionamiento biológico. ¿Sí? Entonces, si una persona de pronto anda muy triste, ¿no? Llorando, ensimismada, aislada, evitativa, deprimida, ¿ok? Si vemos el problema desde el enfoque biopsicológico, diríamos, ah, la amígdala debe estar fallando. Entonces, buscan una explicación netamente, netamente, biopsicológica. ¿Profesor? ¿Sí? Profesor, a un minuto de terminar su clase. ¿Me estoy junto? Oh, pensé que tenía más tiempo. Ya, ok, gracias. Bueno, entonces, este es el enfoque biopsicológico, ¿no? Finalmente, vamos a ver, pues, que en psicología hay actualmente una definición que dice, pues, que la psicología es la ciencia que estudia los mentales inconscientes, conscientes del comportamiento, ¿ok? Y, pues, que la psicología ha desarrollado distintas áreas, ¿no? Que llamamos especialidades. El área básica, el área aplicada. La básica, investiga, produce conexiones. Perdón, diez minutos, profesor, disculpen. Guau, ya me estaba apurando. Ya, gracias. Ahora sí, más tranquilo, entonces, más tranquilo. Disculpen, estudiantes, ¿sí? Bien, disculpen, estudiantes, porque estamos en todo un proceso, pues, distinto al que siempre hemos tenido en clases, donde los que tienen ya expedien siempre, que de repente por ahí alguno ha llevado ya el curso conmigo, de repente, no sabe, pues, que ahí en la pizarra con las separatas, pues, es otro tema. Ahora estamos en un tema virtual que estamos adaptando debido, pues, a esta pandemia que ya quisiéramos que acabe realmente, ¿no? Yo quisiera que esto ya se acabe, que se solucione para que podamos nuevamente, pues, en la calidad de seres humanos poder seguir interactuando y no tener, pues, estos devaneos que están ocurriendo, ¿no? Sin embargo, hagamos lo mejor posible, ¿sí? Hagamos lo mejor posible de llevar esto adelante. Entonces, les decía, pues, que tenemos dos tipos de especialidad, ¿no? La básica, que hace investigación y produce conocimientos psicológicos nuevos, por ejemplo, psicología del aprendizaje, por ejemplo, psicología de la sexualidad, ¿no? Ayer tuve una conferencia sobre psicología de la sexualidad, pues, la investigación básica, ¿no? Estudiaría, ¿no? Cómo es que se desarrolla la sexualidad, cuáles son las etapas sexuales. Y la psicología aplicada lo que hace es aplicar esos conocimientos al servicio humano, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la psicología clínica puede tomar elementos de la psicología de la sexualidad para comprender o para tratar, pues, los problemas que tiene la persona, ¿ok? Así entendida, entonces, estas dos grandes áreas, vamos a ver, pues, que la psicología aplicada, la psicología aplicada tiene especialidades. Muchas son las especialidades, pero bueno, aquí, por temas pre, solamente vemos cuatro, ¿no? La especialidad de psicología educativa ha sido la primera. Hemos dicho que surgió con el funcionalismo, ¿no? Todas estas surgieron del funcionalismo porque ven cómo se utiliza la psicología para el ser humano. Entonces, la psicología educativa lo que hace básicamente el psicólogo educativo es, pues, en colegios, universidades, en instituciones donde hay educación, busca mejorar el rendimiento académico, el rendimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El cambio del psicólogo clínico va a trabajar, ¿no? Con personas que tienen, pues, desórdenes conductuales o emocionales, o sea, lo que se llaman trastornos mentales y de comportamientos que son severos, que entonces persona que está deprimida, ansiosa, va al clínico. El psicólogo social trabaja con la problemática psicosocial. Hay muchos problemas psicosociales, por ejemplo, pandillaje, prostitución, maltrato, trabajo infantil, hay muchos. El psicólogo social se va a incluir, pues, en la comunidad para tratar de resolver esos problemas sociales a través de proyectos preventivos o de la intervención con la comunidad. El psicólogo organizacional se preocupa más por los procesos de reclutamiento, selección, capacitación del personal, desarrollo organizacional y clima institucional. Vale decir que este psicólogo que trabaja en empresas llamado organizacional, lo que quiere es poter el rendimiento productivo y la calidad de relación en los trabajadores. Hay otras psicologías, ¿no? La psicología jurídica, la psicología deportiva, la psicología ambiental, pues, hay más psicología. Bien, la investigación, la investigación es importante para el desarrollo de cualquier ciencia. En psicología se utiliza, sí, la investigación descriptiva, correlacional y experimental. La investigación descriptiva lo que hace básicamente es observar la realidad y describirla tal como ocurre, o sea, no manipula nada, describimos tal y como está. Por ejemplo, le toman una prueba de inteligencia a todos ustedes y luego describen quiénes están en inteligencia alta, baja y media. Listo. El método correlacional más bien lo que hace es determinar la relación entre dos o más variables, sí, en una muestra. Esta relación puede ser directa o inversa. Es directa cuando las dos variables se comportan igual y es inversa cuando una variable tiene un comportamiento y la otra otro comportamiento. Aquí lo que se habla es de correspondencia matemática. ¿Cómo la dos se corresponde matemáticamente? O sea, si una sube y la otra sube o baja la dos es directa. Si una sube y la otra baja es inversa. Ejemplo, si decimos que a mayor autoestima mayor rendimiento estamos hablando de una relación directa. El que tenga más autoestima tendrá más rendimiento y el que tenga menos autoestima menos rendimiento. La correlación es directa. Pero si decimos que a mayor autoestima menor depresión entonces la correlación es inversa pero es una correspondencia matemática. Bien, finalmente el método experimental pues este método experimental es importantísimo ¿no? Porque gracias al método experimental podemos nosotros manipular una variable independiente que es el estímulo o causa que ocurre en la variable independiente que es el efecto o consecuencia. Por ejemplo hablamos de déficit de sueño y cómo esta variable influye en la retención de palabras. Si no se duerme bien, difícilmente vamos a poder memorizar retener palabras. En las investigaciones experimentales se busca determinar la causa o efecto entre dos o más variables. La variable independiente se dosifica si hagamos una dosis distinta y la variable dependiente se mide cuantificamos medimos por lo que se trabaja con grupo control y con grupo experimental en el grupo control no se da la variable independiente y en el grupo experimental si se da. La idea es que al final medimos la variable dependiente tanto en el control como en el experimental aunque el experimental debe tener una variación bastante grande significativa con respecto al grupo control. Ok veamos entonces ahora todavía nos queda un poco de tiempo las preguntas no acá vemos esta pregunta que dice Adela le comenta a su madre que en el colegio constantemente le da ganas de llorar sin causa aparente cuando el psicólogo la entrevista a la madre ella termina confesando que no quiso tener a su hija y la maltrató mucho ah miren ve la traumó por lo tanto este psicólogo tiene una escuela psicoanalítica que habla de traumas de experiencias infractiles siguiente ejercicio número 2 que nos dice ejercicio número 2 nos dice pues que hay que establecer la relación ¿no? entonces Andrea ve una película que le conmueve quiere saber cuál es el área del cerebro que interviene ¿sí? área del cerebro biopsicológico Camilo investiga sobre cómo modificar la conducta de un trabajador que llega tarde mediante la aplicación de sanciones ah miren conducta y castigo conductista ¿se acuerdan? Lázaro se interesa en saber cómo estimular el pensamiento crítico para mejorar su aprendizaje ya cognitivo pues es pensamiento proceso mediador o mental ejercicio número 3 que dice para investigar el impacto de un programa de intervención en adicciones a los juegos virtuales y el uso de redes sociales un grupo de psicólogos brinda el programa durante un año brinda el programa en un colegio a un grupo de estudiantes programa o sea acá hay una variable independiente la de la sección A mientras que lo de la sección B no recibe en el programa ojo entonces grupo control grupo experimental al finalizar concluyen que las mejoras obtenidas se deben a esta intervención en relación al método de investigación es correcto afirmar que a ver el programa de intervención en la breve no el programa es independiente este caso evidencia una aplicación del método de investigación descriptivo no porque está experimentándose los alumnos de la sección B conforman el grupo control sí porque no se da la breve independiente el método de investigación no busca establecer si busca establecer entonces la respuesta es C ok bien bien estudiantes es y